¡Báilalo que báilalo! Deja que lo baile bien, déjame abrazarte bien Déjame apretarte bien, déjame tomarte bien Déjame bailar contigo, que me vean gozar contigo Yo quiero que estés conmigo, yo quiero verte mover Deja que lo baile bien, déjame abrazarte bien Déjame apretarte bien, déjame tomarte bien Ándale linda chiquiña, que me tiembla en las rodillas Para teñar esa siña, yo quiero verte mover Deja que lo baile bien, déjame abrazarte bien Déjame apretarte bien, déjame tomarte bien Déjame bailar contigo, quiero ser más que tu amigo Quiero que vengas conmigo, yo quiero verte mover Deja que lo baile bien, déjame abrazarte bien Déjame apretarte bien, déjame tomarte bien ¡Oy, oy, 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 oy! ¡Jeje, pa! Deja que lo baile bien, déjame abrazarte bien Déjame apretarte bien, déjame tomarte bien Ándale linda chiquiña, que me tiemblan las rodillas Para teñar esa silla, yo quiero verte mover Deja que lo baile bien, déjame abrazarte bien Déjame apretarte bien, déjame tomarte bien Déjame bailar contigo, quiero ser más que tu amigo Quiero que vengas conmigo, yo quiero verte mover Deja que lo baile bien, déjame abrazarte bien Déjame apretarte bien, déjame tomarte bien Escuche El bajo sexto ¡Quierpa!